Estamos para un compartir, para hacerles el reconocimiento a cada una de ustedes de lo valiosa que son para la administración municipal, para este gobierno, de lo mucho que nos interesa el bienestar de cada una de ustedes y la verdad que ustedes son unas mujeres líderes en este municipio por hacer parte de la administración municipal. Desearles a todas ustedes un feliz día, que Dios me las bendiga, que sigan estando así hermosas como están hoy, pero hoy no es el único día que están hermosas, claro. ¿Ustedes están hermosas? No, a los uniformes también les de bien. Pero bueno, decirles que de verdad soy muy complacido de compartir con ustedes este desayuno, un reconocimiento especial aquí a la gestora social, mi señora madre, a Tatiana López, quien ha sido la encargada de la Oficina de Equidad de Género. Y la verdad, hoy ustedes están compartiendo un espacio, conviven, conviven de lunes a viernes, por trabajar en equipo, creo que es la competencia que se debe desarrollar para que todo sea armónico. Y todo siempre en beneficio, más que del alcaldes municipales de la comunidad, en general que siempre está esperando mucho de nosotros. Y bueno, finalizo diciéndoles que ciertamente estamos de la noche. Me encanta verlas sonreír y bueno, feliz día. Muchísimas gracias. Es muy placentero para nosotros tenerlas al servicio de la comunidad a través de la Administración Municipal. Para ustedes, mi admiración. Gracias. Con el hecho de uno ser mujer, ya lo decía el alcalde, que la mujer es más comprometida, más detallista, más responsable. Y el hecho de ustedes estar aquí presentes, está reflejando esto. Además de ser compañeras, son casi queridos amigas. Así que felicidades, que la pasen rico. Son las estrellas, abundan como la arena, donde quiera que uno vaya, siempre hay una mujer bella, que bella teo. Si no hubiera una mujer, una mujer, una mujer, me insistiría el amor. Ay, yo sí me acuerdo de una mujer especial, que la mujer es de mis sueños, la que me hace suspirar. Si no hubiera una mujer, me insistiría el amor. Dios, ¿qué será de mí? Si la mujer que yo quiero, ella no es todo en mi vida, y yo sin ella me muero. Si no hubiera una mujer, no existiría el amor. Una gran rato te encuentro, no existiría el amor. Tú nos diste la mujer, no existiría el amor. Para quererla y amarla, no existiría el amor. Y también, y también para donarla. Y también para donarla, y también para donarla. Homenaje para todas las lindas mujeres del mundo. En especial, para aquellos que se encuentran presente la noche de hoy. Esto, de todo corazón, y con mucho cariño lo hace, orquesta original, La Guitán Girón. ¡Vamos! Chévere, gracias